Pues resulta con que desde antier, Philip, empezó una pelea entre Yolanda Andrade y Laura Zapata, ¿no? Yo ayer no lo comenté porque pensé que se iba a calmar, ¿no? Pues que era como, como, dime si diretes de un ratito y ya, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que desde hace tiempo Laura Zapata y Yolanda Andrade no se llevan bien, no se tolera ninguna de las dos y con justas razones, ¿no? Yo tampoco, y de una vez lo digo para que a mí no me empiecen a echar mis frijoles, yo tampoco soporto a Laura Zapata y tengo mi por qué. Y lo aclaro porque luego no me empiecen a decir que, ay, que porque Yolanda, que porque yo, no, 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 yo por lo que es y no, y eso no lo cambio y lo siento mucho. Para los que no sepan, cuando me invitaron a este programa Gerion Dodés en serio en Monterrey, que fui ahí y que me empezaron a tratar mal y a burlarse y a hacer tarugada y media, este, la otra invitada era Laura Zapata, a mi buena suerte. Y entonces, lo mismo, Philip, a mí, a mí, que a veces yo, yo digo que eso no está bien, pero a mí, me enseñaron mis papás, que siempre tenía que saludar, llegar a donde llegara y estuviera quien estuviera, siempre. Y digo que no siempre está bien, como lo vimos en el caso de Ernesto Cepeda, ¿no? Tener que llegar y saludar a los que te trompearon, pero eso es educación, y cuando ya se te graba, ya no hay manera que lo cambies, Philip. Yo me acuerdo que ese día me presentan, salgo, este, y todo, y mandan a corte, ¿no? Ya cuando mandan a corte, voy, y lo primero que hago, que ya estaba ahí sentada Laura Zapata, voy y le doy la mano a la señora y le digo buenas noches, y todavía hasta la saludo de beso, ¿no? Que en ese momento, pues, todavía se podía. Y la saludo, buenas noches, señora. Así le dije. Agárrenme, da la mano así, Philip, así, los deditos, las puntitas, y me hace así, pero todo el tiempo así. No me contestó buenas noches, no me contestó hola, no me contestó así. Bueno, ni la reina Isabel, te lo prometo. Bueno, me senté al lado, porque fue ahí donde me dijeron que me aplastara. Bueno. Cuando empiezo a hablar y me empiezan a preguntar que Juan Gabriel, que no sé qué, y los otros empiezan a reír, esta señora empieza a hacer sus comentarios despectivos. Cuando yo, Philip, ni la conocía, ni he hablado con ella, ni he intentado platicar con ella, ni me interesaba, solamente fui educado con ella. Y todavía su comentario que hace, y ahí debe estar el video, ese geriondo, todavía dice, claro, los que nadie conoce quieren hacerse famosos con el nombre de Juan Gabriel. Siempre con sus moditos estos, de ella es la gran personalidad. Perdón, señora, para mí, que soy de la generación de Thalía, para mí Laura Zapata no es nadie. Sorry. Y si hablamos de villanas, yo puedo mencionar a una señora como María Rubio, a Catalina Krill, esa sí fue una villana. Y sigue siendo una villana después de cuántos años. Una malvina, una dulcina, ¿qué? Siempre hacía lo mismo. Siempre lo, ves una vez la otra y ves la otra, te da lo mismo, cual sea, todas son iguales, ¿cierto o falso? Sí, sí es correcto. Bueno, incluso un Ernesto Alonso en el maleficio era un malvado, Philip, y lo seguimos recordando Ernesto de Martino. Y no lo recordamos por sus chismes, ¿no? Y así puedo mencionar a varios, a varios. Úrsula Prats, o sea, Úrsula Prats, otra villanísima, preciosa, Monte Calvario, la pobre señorita Limantur. Y así nos podemos ir. Para mí, de la familia Sodi, o de la familia Miranda, porque abarca doña Yolanda, pues la estrella, nos guste o no nos guste, la estrella internacional, la estrella mundial, se llama Thalía. Punto. Bueno. La otra es la de Thalía. Exacto. Tan es así, mi George, que a Laura Zapata, primero ella empezó, también hay que decirlo, ¿no? Por la edad, pues obviamente ella es mayor que Thalía. Empieza. Pero cuando Thalía surge en el mundo del espectáculo, Jorjito pasó a ser la hermana de Thalía. ¿Ya? ¿Ya? Igual que pasó con Lupillo Rivera. Llegó Jenny y adiós este Lupillo, ¿no? Bueno, pues es eso. Pero a lo que voy, lo que me da coraje, que quiera humillar siempre a la gente y querer quedar como que ella es la top. No, señora, no. Si usted fuera Thalía, otro nivel. Pero es usted Laura Zapata, yo soy Jorge Carvajal. Da lo mismo. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Pero bueno, nomás hago este contexto para que sepan por qué no la soporto. Me choca la mala educación. Incluso cuando yo me salí del programa ese día y me fui al camerino para que fueran por mí, que me tenían que llevar al hotel, se quedó ella riéndose, burlándose con los otros pelados. Bueno, y yo estaba que me llevaba pifas ese día y hice un en vivo en ese momento diciéndole a la gente lo que había pasado, explicando, ¿no? Lo que había pasado. Bueno, a los cinco minutos no entra bien enojada porque ya también había salido de pleito y no se esperaba que yo estaba en el camerino, Filipe. Y cuando me ve, todavía me tuerce la trompa y se va. Ay, no, no. O sea, ya le habían hecho lo mismo. Ya lo digo, la gente que es sencilla o que es humilde, llega y te dice, oye, sorry, la regué. Tenías razón, estos son unos pelados. Y le echas la bola a los otros, ¿no? Si quieres. No, ya todavía me torció el hocico y se fue. Ay, señora fea de modos. Dije yo, ¿qué necesidad? Entonces, de ahí no la soporto. Bueno. Pero lo que pasó. Con Yolanda Andrade empezaron los problemas cuando se corrió el rumor de que Talia y Yolanda habían sido pareja. Que fue cuando salió la historia de que Yolanda había tenido una novia de Stimbirich. ¿Te acuerdas? Sí. Y que lo mismo, como no dijo nombres, pues se empezó a especular, especular. Talía, 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 Talía y Talía. Van y le preguntan a ella. ¿Eh? Aparte habían sido muy buenas amigas, Talía y Yolanda Andrade, ¿te acuerdas? Sí. Sí, pero todo mundo dio por hecho que era Talía. Ok. Y cuando le van a preguntar a ella, como hermana de Talía, Laura Zapata, en lugar de decir, yo no sé de eso, yo no creo eso, yo nunca vi eso, o a mí que me importa, o lo que quieras. Luego, luego dice, claro que no, yo espero que no, porque esa es una puerca, esa es una no sé qué, esa es una, echarle, echarle mierda a Yolanda por ser gay. Ay, pero si todos tenemos cola que nos pisen, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, pero sí. No, si nos escarbarán, ¿para qué quiere? Pero si nos, si nos escarbarán, pero ¿para qué quieres, Filip? No, hay cosas que no se deben decir, pero bueno. Obviamente esto le enfureció en su momento a Yolanda, ¿no? Y ahí empezaron los pleitos y todo. Luego dijo, por eso mi mamá no la quería, a Yolanda, ¿no? Que por ser lesbiana. Bueno, es entendible, si doña Yolanda Miranda, que en paz descanse, no quería Yolanda, pues es muy entendible, ¿no? Que no le caía bien, por el motivo que quieras. Pero pues también si a esas vamos, pues tampoco quiso a su hija, que la fue a regalar a la abuelita. Que ahí está peor. Ahí, ahí sí vale. Que no quiera Yolanda, una, que doña Yolanda, a una Yolanda desconocida, bueno, pero que no quiera a su hija o que prefiera al marido irla a regalar con la abuelita, pues eso se ha de doler, ¿no? Digo, qué cosa más terrible. Bueno, sus motivos tendría ahí, que en paz descanse la señora. Pero después de eso, otra vez siguieron los dimes y diretes, y en otro momento, esta Laura Zapata se puso a decir que el papá de Yolanda, que era un narcotraficante, que era un esto, que lo habían matado por esto, que le había hecho esto, que el hermano de Yolanda hacía esto, que hacía lo otro, que hacía lo otro, que eran unos delincuentes, que no sé qué. El papá, el papá de Yolanda, no sé cuántos años tenga, pero ya tiene muchos que murió. Y el señor murió de un infarto. Yo no sé si el señor hacía, a qué se dedicaba, porque en realidad yo no lo sé. Pero si te atreves a decir que eran narcotraficantes, porque tienes pruebas, me imagino, ¿no? O sea, es muy delicado que te hablen así de tu papá, pues también no está padre, ¿no? Que a cualquiera, ¿no? A Yolanda, nada más, a cualquiera nos molesta que nos hablen cosas negativas de nuestros papás. Pueden ser de lo peor si tú quieres, ¿no? Pero no nos gusta que, y menos públicamente que alguien salga y hable, que además el señor no tiene nada que ver en esto, Filip. O sea, échale, échame la bronca a mí, dime a mí todo lo que quieras, y échale. ¿Pero qué? Porque tienes que embarrar a alguien que ni del espectáculo no es bueno. Pero en fin, lo hizo. Entonces ya desde ahí se traen mucho, mucho rollo las dos. Pero resulta que invitan a Laura al programa este de Alarraki, porque bueno, ya sabemos que Laura Zapata y Alarraki, pues siempre están en contra de AMLO, ¿no? Y entonces, pues de eso se trata el programa. Bueno, pues ahí va. Y entonces empiezan a hablar del tema de que si lo que le dan a los ninis, que si la mensualidad y que si esto y que si el otro. Y esta señora empieza a echar sus frijoles y a decir que es puro maíz el que les echan ahí a las gentes, se les tiran ahí maíz para que estén contentos. Y que porque todos los mexicanos somos una bola de huevones, que no nos gusta trabajar y lo único que nos gusta es que nos den el dinero y que nos regalen y extender la mano y todo eso, ¿no? Es tarde por ella, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, aquí son varias cosas. Una. Y ya mucha gente lo ha explicado. Lo de las ayudas sociales no es nada nuevo, no es propuesta justo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, son derechos que tenemos los ciudadanos que hemos pagado impuestos durante mucho tiempo o parte de los impuestos se ocupan para eso, para ayudar al discapacitado, para ayudar a las personas de la tercera edad, para ayudar a los jóvenes que están emprendiendo algo, para ayudar a las, a nuevas empresas. Bueno, ocupan para distintas cosas, ¿no? Ahora, si se refería a lo que les dan a los, a los que ninis que les llaman que no hacen ni una cosa ni otra, bueno, yo puedo decir que yo tampoco estoy de acuerdo en eso, que creo que deberían de sí ayudarles, pero ponerles como una meta, si tú empiezas a trabajar o a lograr esto, o estudiar, ¿no? Si tú logras calificaciones de tanto, ahí está tu dinerito, ¿no? Pero no nada más regalarles. Si a mí me preguntan, yo propondría eso. Si les van a dar, pónganselos un poquito difícil, no tan fácil. Pero es muy, muy diferente a decir, son una bola de huevones. Oye, no, Filip, en primera no somos huevones, en segunda son derechos que tenemos como, como mexicanos, por lo menos hasta ahorita todavía. Y que si no nos lo dieran, entonces estaríamos también reclamando, porque como no nos dan nada, no nos ayudan con nada. Y sería muy justo. Claro. ¿No? Bueno. Entonces, pero esta señora, pues, siempre con sus comentarios y diciendo, la gente se conforma con ocho mil o diez mil pesos a una familia. Filip, ocho mil o diez mil pesos a una familia, bueno, les puede hacer la vida. Ojalá. Digo, yo creo que la señora, perdón, la señora no tiene ni idea de cuánto es el salario mínimo en México. No tiene ni la menor idea con cuánto come una familia en México. Y eso, pues, digo, habla muy mal también, porque, pues, entonces, señora, ¿cuánto le pagan sus empleados? De entrada, porque, pues, imagínate, para que a ella se le haga, pues, una cantidad, diez mil pesos, pues, dices, espérate tantito. Yo creo que el problema de la señora es que, yo no sé si ella se siente francesa, inglesa, no sé qué rollo. De entrada se siente rica. De entrada se siente rica. Y vuelves a caer en lo mismo. Perdónenos, yo creo que se confundió señora Laura Zapata, pero la rica, la millonaria, le guste a quien le guste, todos lo sabemos. Se está al día. Y no se diga el marido, ¿no? A usted no le tocó esa parte. Yo no dudo que tenga su dinerito, pues, a lo mejor sí tiene. Ojalá. Pero de ahí a que tenga estos comportamientos, estas actitudes de multimillonaria. O sea, no la friegue, señora. Bueno, no es multimillonaria. Y se lo puso en uno de los mensajes de esta Yolanda, ¿eh? No es multimillonaria desde el momento en que le andaba pidiendo chicha a Thalía para pagar todo lo de doña Eva Manje, de la abuelita. Yo se los conté. ¿Te acuerdas que yo les conté que ella pagó, este, Thalía pagó todo? ¿Todavía tuvo los calzones esta señora de salir a decir que Thalía no había dado nada? ¿Philip le daba 3 mil dólares mensuales? ¿Y todavía salir a decir que no le daba nada? ¿En serio? No, digo, son más o menos 60 mil pesos mensuales de pesos mexicanos. Es una lana que tampoco era la obligación de Thalía pagar el 100% de los gastos que generaba doña Eva. Obviamente, ahí tenía que cooperar toda la familia. Pero también la señora se ponía sus moños, mi George. No recibía ni a las otras hermanas porque no las soporta. La señora, Eva Manje, ¿qué culpa tenía? Pero si fueras multimillonario, Philip, no tenías que esperar a ver quién me da. No tenías que esperar. A fin de cuentas, doña Eva fue como la madre de Laura Zapata. Yo que les iba a andar pidiendo chiche. Yo con lo que tengo le daba el doctor necesario. Yo le daba los pañales, la comida, lo que tuviera y a mis posibilidades. ¿Qué tenía que andar limosneando para que me dieran? ¿No? Pues, claro. Les conté que ella pagó. Talía pagó en el hospital, en el último hospital donde estuvo doña Eva, que en paz descanse. Pagó el funeral, pagó las flores, pagó. Y todavía salió a decir, tengo que hablar con Talía porque no me ha hecho cuentitas de nada y no me ha pagado nada del funeral. ¿En serio andas cobrando el funeral de tu abuela que te trató como madre desde chiquita? No, eso ya es caer en la miseria. Perdóname, pero es caer en la miseria. Pero bueno, vamos a leer lo que se empezaron a decir las dos. Que ese es el tema al que nos truje el día de hoy. A ver, Omar. Dice Yolanda Andrade, ¿ya pagaste tu predial y tus honorarios de estos últimos años? Le dijo. Ah, y todavía robó al SAT, ¿eh? Porque dice Yolanda, o da a entender en los comentarios, da a entender que pues ella ni trabaja, por lo tanto, ni siquiera paga impuestos. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué impuestos le están quitando a ella? ¿De dónde está pagando a ella lo de los jóvenes que les dan su dinero? Claro. Después, ¿qué más justo Yolanda? A ver. Luego le dice. Si a tu abuelita le ponías un pañal por día, el chiste se cuenta solo, Malvina. Oye. Que eso recordemos la vez que eso parecía. Bueno, incluso una enfermera que trabajó con ella decía eso, que la señora ordenaba que no más un pañal al mes, que porque estaban bien caros, digo al mes, al día, porque estaban bien caros. Cuando fue cuando estuvo internada en el este, la casa, la señor, señor, no sé cómo se llamaba. Ah, gran señor. Esa, la casa de retiro. Ya ves que tenían enfermeras y entonces decían que por qué se le estaban haciendo las llagas a doña Eva. Y la enfermera dijo, es que la señora Laura solamente me permite ponerle un pañal por día a doña Eva, porque pues están bastante caritos. Entonces, imagínate nada más, George, un pañal por día. Oye, pues si la señora... Pobre mujer, pues si recordemos los hoyotes que se le hicieron a la pobre señora. Sí, sí. Lamentable. Fíjense, hermanita, les voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, la productora, la productora no es multimillonaria ni anda fantochando los millones como esta Laura Zapata. No es. Sin embargo, ella solita se hizo cargo de su madre hasta que murió en todos los aspectos. Cuidarla, pagar, comprar, llevarla al hospital, quedarse con ella, ir, traer el oxígeno, la medicina. Todo, a sus hermanitos no les pidió un quinto. A ninguno, a ninguno, porque ninguno tenía un quinto. Y que me oigan el hocico, me vale gorro. Nunca tenían dinero. Para eso, ¿verdad? Obviamente. Ella pagó todo hasta el funeral. Y... Sí, nunca la vemos, ni la escuchamos, ni quejándose, ni cobrando, ni oigan, me debe, ni... Oiga, no me dieron lo del funeral, o sea, no la pasen a fregar, no hay que ser tan miserables en la vida. Ni siquiera agradece el último momento, siquiera, pero bueno, en fin, vamos a seguir. Nomás para los que fantochean ahí, con que muy millonarios, no, pues si para eso me gustaban. A ver, luego dice Yolanda Andrade, porque le dicen que se la cabe. Ah, sí, dice, con mucho gusto, dice Yolanda Andrade, Laura Zapata, La Malvina, Yolanda Andrade, me llamo como tu mamá, dice. Yolanda me llamo como tu mamá. Yolanda, me hicieran tocallas, eso que ni qué, ¿no? Yolanda. Bueno, ahí hay más, a ver. Dice Yolanda, le seguimos, Laura Zapata, dice, en el boxeo conoces el tema, tu papá fue boxeador, ya estás en la lona. Decisión, un anime. Dice que sea la última vez que hagas esos comentarios, ándale pues, no, mira. Muy, muy defensora Yolanda. Dice, dice, ya déjala Yolanda, tienes que tomar en cuenta que es un adulto mayor y ya la tienes en la lona. No, todavía le estaban echando allá. Bueno, ahorita, hasta ahí va de los comentarios que le puso Yolanda Andrade a Laura Zapata. Ahí les va. Mira, mientras estaba pasando todo esto, ¿no? Toda esta pelea en la que incluso Yolanda le dice que ya estaba en la lona Laura Zapata porque ya la había vencido con los comentarios. ¿Qué creen que hizo Laura Zapata? ¿Qué hizo? Aquella que gritonea, que huye, ella tiene la razón, que hace y deshace y que pone a todo mundo en su lugar. ¿Qué creen que hizo? Pues resulta que Laura Zapata, la Malvina, la Dulcina o como le quieran llamar. Se comunicó con Talía. Talía, hermana, ayúdame, me está acabando Yolanda Andrade. ¿En serio? Que le habló a Talía para pedirle ayuda para que Yolanda ya la dejara de molestar. Ay, no me recordó otro personaje de la farándula. Así, así, así lo hizo Laura Zapata. Pidiéndole ayuda a Talía. No, pues Talía la debe haber ignorado, pues qué, a ella qué le importa, ¿no? Pero me refiero, pues no que muy, muy, no que muy salsa. Pues, ¿cómo? Y en serio molestar a alguien, pa, ayúdame, pues es que está como muy agresiva conmigo. Ay, no, señora. No, pues es que. Pues usted fue la que empezó a echar a nadas. A lo mejor si fuera, pues, la calmadita, la tranquilita y que la conociéramos en ese rollo, pues dices, bueno, pues pobre señora, ¿no? No sabía defenderse. Pero ya todo mundo le gritonea, se parece a Laura Bosso. A todo mundo. Y además, y además tú dijeras, se lleva perfecto con su hermana. Pues sí le habla, oye, pues ya dile a tu amiguita que le baje tres rayitas, ¿no? Pero la hermana no la tolera tampoco. O sea, ¿cómo de dónde nos agarramos? Bueno, ya. Bueno, pues resulta que como no tuvo respuesta de Thalía, que después siguen otra vez ella echando habladas, Filip. Anoche todavía estaba echando habladas porque algunos seguidores de ella le estaban echando tierra a Yolanda. Mira, vamos a ver qué les decía. Mira, Felipe Soto lo que dijo. Dice, en respuesta Yolanda Andrade, la investigación que te abrió la antigua PGR por haber contactado a Kate del Castillo con el Chapo para la filmación de la película. Luego, otra, ¿no? A ver. Dice Laura Zapata. El mismo Felipe seguía dando lata ahí, creo que. Dice, Yolanda, ¿por qué no mejor no nos hablas de los negocios de tu padre con el cártel de Sinaloa o de las tres personas? Y ahí dice, luego Laura le responde, ¿qué? ¡Dios mío! Estas sí son palabras mayores, ¡qué miedo! Y ve, y pone la caricaturita con el parche de Catalina Acril. Pues no, que es Malvina Dulcina y no sé quién está aquí. Ay, no, 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 señora, se equivocó. Usted no es Catalina Acril. No la friegue. Usted no es. Bueno, ¿hay algún otro o ya? ¿Sí, no? Ah, sí, hay otro. Mira ahí. A ver ahora qué. Mira. A ver. Ah, no, eso no es, Omar. Eso quién sabe qué es. Ay, no, Omar. Por allá. Perdido. No, estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, ahí siguió la pelea. Ha seguido todo, todos los días. Hay quien está a favor de una, hay quien está a favor de otra. Mucha gente le ha echado a Yolanda porque dicen que es Chaira. Ya sabes, con esas palabritas que a mí me chocan. Pero yo no sé si sea o no sea del equipo de López Obrador o no. Pero yo creo que no lo, el comentario no fue apoyando lo que diga el gobierno o no diga el gobierno. Yo creo que fue más bien respondiendo al comentario general hacia los mexicanos, ¿no? Lo que pasa que en este comentario que hizo la señora no fue despectiva con el gobierno ni fue en contra de la manera de trabajar del nuevo gobierno, que muchos estarán a favor, muchos estarán en contra y que a final de cuentas la democracia te permite eso, mi York, no tener una opinión distinta a la de la mayoría de la gente. Se vale, no tienes por qué aplaudir todo lo que hacen ni tampoco tienes por qué decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Se vale ahora opinar de manera diferente, pero en el caso de Laura no hizo un comentario en contra del presidente, lo hizo en contra de los mexicanos, de los mexicanos que sí trabajan, de los mexicanos que generan dinero para el país y de los mexicanos que pagan impuesto. Eso es lo que no se vale, eso es lo que no, en lo que no estamos de acuerdo, que los gobiernos, no este. La manera en que lo dice, Filipe, a lo mejor el contexto no está mal, o sea, la idea general no está mal de lo que diga ella, pero el modo, el tono, imitaba a los, sí, sí, mamá, yo te con que nos den, no sé qué, o sea, imitando a los supuestos mexicanos huevones y de clase baja, o sea, no se vale, en serio señora, hay que ser un poquito respetuosos. Yo creo que muchas veces no nos cabe en la cabeza que la gente que no tiene, muchas veces no es porque no quieran tener, es porque la vida... Yo creo que todos queremos tener, Filipe. Claro, las circunstancias... O sea, a quien pase ahorita por ahí donde tú estás le pregunta, oye, ¿te gustaría ser millonario? Quiero que te diga que no. Obviamente, obviamente. O sea, aquí no se trata de si la gente es floja o no es floja, hay que irnos un poquito más atrás. Por eso dicen que la educación es la mejor herramienta, porque esas personas no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tuvieron la oportunidad de progresar, de salir adelante en la vida. No porque no hayan querido. Bueno, ni siquiera hay gente que ni siquiera tuvo la oportunidad de mostrar o de demostrar si puede o no puede hacer las cosas, Filipe. Exacto. O sea, la gente... Y ahorita, por ejemplo, que estoy en una población, Jorgito, tú platicas con la gente y si tú le preguntas, oye, ¿por qué no fue a la escuela? Mijo, o iba a la escuela o cuidaba a mis animales y se me moría. Claro, claro. No podía. No es el hecho de, ay, son unos huevones y por eso no fueron a la escuela. No, señora, no todo mundo funciona de esa manera. A lo mejor usted se codió con ese tipo de personas, pero hay personas que trabajaron y por eso no tuvieron la oportunidad de progresar y de salir adelante. Que la señora haya nacido en una... Y si tienes poco dinero y te dan una ayuda, pues claro que la tomas, Filipe, porque además es tu derecho. O sea, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está lo malo? Claro que la tomas. Y esta ayuda, también hay que decirlo, hay personas que la han utilizado para ir a la escuela, para sacar a su familia adelante, pero también ha habido personas que la ocupan para comprarse porquería y media, para pagarse sus sustancias, para irse de borrachos, pero eso nosotros no lo podemos controlar, mi George. Hay de las dos partes. Pero es una minoría también, es una minoría, no somos todos. No puedes generalizar, no puedes generalizar y no puedes decir, todos los mexicanos son unos huevones, no puedes hacerlo. No, porque también hay los mexicanos que saben trabajar y que saben salir adelante. Entonces, la señora creo que aquí se equivoca y se equivoca de una manera muy fea. Y no es el pleito con Yolanda, creo que es el pleito con los mexicanos. Aquí sí se pasó de lista y la señora tiene que entender que ella como figura pública tiene un público que la respalda también, porque tampoco está sola. O sea, sí, sí hay gente que le gusta su trabajo, que es su fan y que la apoya. Cuida un poquito sus palabras también. Y mira, Pili, podemos estar en contra de lo que está haciendo el nuevo gobierno, ¿no? O a favor, quien esté a favor también. Pero si tienes algo que decir o algo que reclamar, pues díselo a quien es, a quien consideras que está haciendo las cosas mal. O si tienes que felicitar, díselo a quien tienes que felicitar. Pero acuérdate también otro, miren, hermanitas, eso no se vale y lo hemos dicho siempre. No te metas con gentes o con personas que no tienen nada que ver. ¿Te acuerdas cuando nació el hijo de, de, ¿cómo se llama el hijo del presidente? Bueno, pues del hijo del presidente, que sabrá Dios cómo se llama. ¿Juan o José? ¿Quién sabe cómo se llama? Bueno, publican la noticia de que había nacido el bebé, ¿no? Filip, tú puedes estar muy enojado con el gobierno, muy enojado y no estás de acuerdo y lo que tú quieras. Si quieres que se vayan, lo que quieras. Muy respetable si no estás de acuerdo en lo que están haciendo en tu país, ¿no? Y tienes el derecho de decirlo. Pero de ahí a venir a decir, Laura Zapata, maldigo a todos la dinastía y desde los que van naciendo hasta los... O sea, un bebé que no sabe, bueno, para empezar, no sabe el pobre ni dónde había nacido, Filip. ¿Qué te hace el bebé? O sea, ¿qué te hace el bebé? Ya meterte ya en esos niveles ya es locura. Ya no puedes estar bien, perdóname. Pues sí. Sí, quieres decirle al señor, quieres criticar los tenis del otro niño, quieres criticar la casa gris esa. Adelante, adelante, críticalos si consideras que es robo a la nación. Pero un bebé, ¿en serio? No, pues ya estamos bien fregados. No, pues ¿qué me puedo esperar yo? Imagínate. Pero bueno, vamos a leer unos mensajitos rapidito y ahorita seguimos, hermanitas, porque nuestros temas son muy polémicos. ¿Cuántos somos ahorita? A ver, 22 mil, 23 mil ya somos, hermanitas. Muchas gracias. Dice Esmeralda Hernández, hay gente que ni siquiera tiene que comer y cómo aprende si tienes hambre. No soy pro AMLO, pero hay que ser realistas. No, hermanitas, y cuando no tienes, digo, yo no sé, ojalá que haya gente a la que no la he vivido. Yo sí lo he vivido y no al extremo, Filip. Pero yo sí he vivido algún día no tener ni un quinto, Filip. Y lo he contado varias veces. Luego andas buscando hasta en los pantalones. A ver, ahí creo que dejé dinero. Encuentras 10, encuentras 100 y das brincos, Filip. Das brincos. Y yo creo que a todos nos ha pasado, a la gran mayoría, menos si seas millonario, ¿no? Pero a la mayoría nos ha pasado eso, Filip. Imagínate que te caiga un dinerito de mil pesos, mil quinientos, lo que sea. Oye, por lo menos ya aseguré la comida de no sé cuántos días. Ya después me volveré a tronar los dedos. Y repito, al final es un derecho que tenemos finalmente que nos lo pagan con nuestros impuestos, ¿no? Tampoco es que les tenemos que hacer alfombra a los políticos, porque no están sacando de su bolsa para darnos, ¿no? Es un derecho que se paga con nuestros impuestos. También en eso hay que quedar bien claritos. Porque también mucha gente se confunde y cree que están sacando de su bolsa. Ay, sí, miren cómo no. Dice Delia Morales, dice, como que no hizo comentario a las zapatas cerca de AMLO. Dijo que los maicea, pero que, ¿qué? Es que no alcanzo a ver. Pero, ¿qué tal que con ese dinero les va mejor a los empresarios que tienen más ventas? No, pues sí, hermanita. No, o sea, ay, ya se quedó el filip otra vez. Yo creo que al final pues iba contra todo mundo, pero a mí lo que no me gustó fue su tono. Y yo creo que a Yolanda también no le gustó el tonito de decir las cosas. Claudia Cardoso, ¿qué podemos esperar de una mujer que fue capaz de planear su propio secuestro y el de su hermana? Mira, hermanita, esa versión corre desde hace muchos años, desde que sucedió. Sabrá Dios si fue verdad o fue mentira. Pero lo que sí se supone que es verdad es que cuando la agarran a ella, pues ella grita, pero ella es mi hermana, o sea, ¿para qué les avisas? ¿Para qué? Ya, pues me están llevando a mí, me está cargando la fregada, pues ya, ¿qué le hago? Yo creo que lo que menos quieres es involucrar a nadie de tu familia. Pues bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Dice, no, Filip, no puede regresar. Dice José Gutiérrez, Gigi, Laura Zapata también recibe el beneficio de 68 y más. No es pregunta, es afirmación. Y no lo dudo, hermanita. Mira, y si es eso, es bien válido. Vuelvo y repito, al final es un derecho que tienes por ser mexicano, en este caso que estamos hablando de México, por ser mexicano y por tener más de 68 años. Nada más por eso tienes ese derecho. Hay gente incluso que afortunadamente en toda su vida nunca trabajó, ¿no? Nunca trabajó por lo que ustedes quieran, por, porque tenían dinero, porque, por lo que sea. Y también tienen ese derecho. Así, aunque no hayan tenido que ir a pagar impuestos como lo hacemos la mayoría ni nada, tienen derecho por ser mexicanos. Y es bien válido. Pero de qué nos venimos a espantar si también tenemos los beneficios, ¿no? Pues no. Bueno, pero bueno, en fin. Este, Brisa Luna dice, yo creo que no comprendieron el contexto de lo que dijo la señora Laura Zapata. Lo que comenta Yolanda Andrade habla de la ínfima calidad que tiene como persona. Así lo demostró con Verónica Castro. Pues mira, yo creo que el contexto lo entendimos, que yo lo que entiendo básicamente no está de acuerdo en que le den a los jóvenes sin hacer nada dinero, ¿sí? Pero el modo en el que lo dijo, o sea, para mí es lo que estuvo mal, es lo que yo creo. Y que aquí no tiene nada que ver con Verónica Castro, ¿eh? O sea, te voy a decir una cosa. Que Yolanda, y siempre lo dije, que Yolanda hable de una relación que tuvo con Pepita, Juanita o Verónica Castro, pues es su relación, es su vida. Malo que estuviera mintiendo, pero si es verdad, ¿qué le hacemos? Cuando tú empiezas una relación con alguien, sabes a lo que te atienes. Y eso es para todos los adultos y todos lo sabemos. Sabemos con quién estamos, sabemos que puede ser bueno nuestras vidas, sabemos que puede ser malo. Y más como figuras públicas, también tenemos que analizar qué tanto me conviene andar con tal o con cual. Ya si aceptas, bueno, pues tú sabes, te puede ir de maravilla o te puedes enfrentar a broncas, ¿no? Eso sí. Pero que haya dicho que tenía una relación con Verónica Castro, pues la tuvo. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, hello, pero bueno. Y a ver. Y a ver.